Este muchacho es una muestra de que si al Ministerio Público no se le aporta algo más, estamos perdidos como nación Porque eso es para investigarte, porque esa taza no es de café Es que al mediodía un tipo que trabaja nocturno, que estaba para el Cibao anoche, esa taza no es de café Pero las autoridades no están haciendo su trabajo Ese truco no lo sabemos Pero ven acá, pero hace mucho, que por cierto, doctor, a qué hora tú llegaste, anoche Tú estabas en el Cibao A las seis y media llegué de Tenares Pero acá, y donde tú trabajas nocturno, no te alquilan, no te alquilan, ¿dónde tú quedaste? ¿Una cama? Sí ¿Y entonces? Pero es peor quedarme ya, despertarme temprano para venir con la carretera, yo mejor vengo de madrugada Pues tengo mi chofer Ok, pero yo pregunto, por si acaso, a ti no te da con amanecer y arrancar temprano una mañana No, porque tengo que dormir menos Ok, oye lo que vamos a hacer La gente no tiene ni idea de que nosotros tenemos un tema súper importante hoy en la paleta de preocupación nacional Me encanta el tema Albert Hey Le decía yo al doctor que el público no sabe, nosotros hemos interrumpido la dinámica del programa ¿Por qué? Porque hay un tema que es prioridad Sí Se llama el key defensivo de los medios El key defensivo de los medios, ¿cómo así el key? ¿Qué es el key defensivo de los medios? Bueno, para que tú tengas una idea, mañana el presidente se va a reunir con los principales cuerpos catreenses del país ¿Por qué? Porque los medios hay que invadirlos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Almar, ¿no? Tú no estás armado Por el que armarse más Exacto, escuchando al mao Entonces justamente ¿Tenemos que armar todo y la mujer también? Todos tenemos que armar Retomando lo que dijo Freddy Verasgoico hace muchos años Pues Freddy que lo dijo hace mucho Claro Freddy lo predijo Lo que pasa es que Freddy pensó que era para la delincuencia No, es por los talentos de los medios Ay Dios mío Así que usted es pendiente Karina, ¿por qué tú tienes eso tan presente? Eso del ármense Tú eres de las que entiendes Aunque tú estás en sentidos Tú eres de las que entiendes que realmente esto merita No, la única arma mía siempre ha sido mi personalidad y mi sonrisa Yo no tengo más arma que esa Si tú vas a pelear conmigo yo te me río Ya después que tú vas a hacer Tú me puedes volar arriba o yo me estoy riendo Ah, bien Graben eso Cuando la vean a la trompa con otra Exacto Ay, jamás Tú sabes que yo no soy de ahí Gracias a Dios nunca Yo tengo 23 años en los medios de comunicación Y nunca he tenido un altercado físico con ninguna compañera ni compañero Pero tú andas al mar Con los tacos Ah, pero los tacos son válidos Lo que no pueden dar es el pelo Naguara, pero entonces las universidades Deben incluir eso como materia del ciclo básico Porque el nuevo quita el comunicador Yo no me voy a defender Oye lo que está pasando A mí no me prepararon para este trabajo Tú oye lo que está pasando Lo que pasaba antes en las discotecas Calentona de antes Está pasando ahora En los canales de YouTube En los canales de YouTube En el edificio rojo En el edificio de Luis En todos esos programas por ahí Hay ahora un tanque de arena Un tanque azul de arena En la entrada Pero ¿cómo así? Cuando usted llega El puñal suyo Usted lo clava ahí Lo deja ahí Con el cabo afuera Está prohibido llegar desalmado ¿Qué? A los programas ahora ¿Ah, sí? Y el seguridad tiene un puntico Lleno de machete y peñón y vaina Usted dice Viniste desalmado Yo tengo Yo tengo algo aquí Y están alquilando los cuchillos No Pero yo sé que tú y en Agüero Son comediante, ¿verdad? Son chistosos Pero yo espero que usted No esté dándole ese mensaje A las nuevas comunicaciones Que están subiendo Las nuevas comunicadoras Emergente Y a la vieja guardia también Esa que viene peor Esa que viene peor Te voy a dar una luz La nueva generación de ahora No andan en Zalocan de Viu Es una batalla Hay una batalla grande Yo me reuní con un grupo Pero oye Para que usted vea Por dónde que va Y por qué Mentimos del tema Del principio Yo me reuní con un grupo Que están armando Un proyecto Para septiembre Óigame bien Septiembre Una plataforma de YouTube Para septiembre Y la primera idea fue Vamos a tirar uno de la segunda No Para el primer programa Para empatar Oye para empatar No negro no Y no se puede ir de acuerdo Aquí vamos a sacrificar No puede ser Para empatar Ah porque ya tiene que ser Por todo lo alto Sí esto no lo empata a nadie Al que van a tirar Está pensando Cómo va a caer Porque hay grabación A los dos días Ya hasta habló con su médico A ver mira Si se me rompe una pierna Cómo Cómo yo puedo Exacto Pero Grace Por ejemplo Grace Usted mantiene eso A toda marcha Cómo Yo estoy sorprendida Usted está sorprendida Sí porque la historia No se va a contar así En unos meses Vamos a contar Que una comunicadora Asesinó a otra comunicadora Y el video va a correr A nivel mundial Que una persona Que debió llamar O quizás impedir la pelea Está grabando en el medio Y ese es el mensaje Que estamos dándole A aquellas muchachas Que van a empezar Y vamos a contar la historia Diciendo Que lamentablemente Una comunicadora Asesinó a otra Sí pero hay algo Espérate Espérate porque para poder ser justo Hay que ponerse los zapatos del otro Mucha gente critica Fogón Porque grabara Pero hay que pensar En la página de Fogón Hoy Kenji va a subir para la de ella Ah porque tú sabes Es un humor negro Me está contando un humor negro Kenji no tuvo una primicia Como quien la primicia No tuvo una persona Que la grabó Ella grabando el pleito Pero venga acá mi hermano Pero yo le voy a decir algo Cualquiera de ustedes Que me ha estado ahí Agarra el celular Y graba también No pero así no Mira yo tengo una campaña Que se llama No me grabes ayúdame Que es una campaña Que prevé las muertes En accidentes de tránsito En Riña Y hay personas Que han grabado A otra mujer desgollándola Y esto va más allá De ser un chiste O ser una simple conversación Entre nosotros Esto No difícil no Eso es lo que está pasando Pero si Si queremos relajar con esto Pues amén No pero yo te digo es Porque no hay forma De que Si tú no te pones Los zapatos del otro Lo puede entender Lo que yo te digo de Fogón es Que ella dijo de verdad Hay un problema Pero ella dijo Mi página Yo no critico a Fogón Porque Fogón siempre Como tiene una página De farándula Pues obviamente Tiene que alimentarse De la misma Ahora bien El que no tiene página Ahora bien Si No 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 Ahora bien Si hay cámaras Como se veía Que había Diferentes tipos de cámaras Déjale eso Y coge tu Alimenta tu página De ahí Y ayuda Porque mira Ahí escuché yo Que se le fue un diente A una Se le fue un diente A una Pero por lo menos Mientras ella grababa Ella decía Ay Casimira Por favor Casimira Suéltala Y ella intentó Fogón 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 fue tan valiente Exacto Y demostró ser tan valiosa Premio al periodismo Que se dividió en dos ¿Cómo así? La mujer La mujer La que no quería que pelearan Estaba tratando de evitar El problema Exacto La trabajadora La que está buscando Viu Por otro lado Tenía el celular grabando Y a quien se lo dejó Ese video Es bueno que usted sepa Que ya Jessica y Luini Le aumentaron a Fogón Por eso Ah lógico Porque tú coges un repunte Puesto en el protagonista Para tener el suceso Le tiran de telemicro A Fogón Pero ella Ella tiene más que dar de ahí O sea La está reconociendo ahora Porque ella grabó Ese video en pelea A Fogón le tiran Pero Fogón es una Excelente profesional A Fogón le tiran De telemicro Y Pepín le tiró De aquí también Que van a por un programa Pero no para que ella Sea conductora Para que sea camarógrafa Además de mostrar Sus habilidades periodísticas No hay tiro de cámara Como lo de Fogón No hay tiro de cámara Como lo de Fogón Ahora Mi pregunta es la siguiente Albrel Porque esa es mi preocupación Es decir que vamos a arrancar Este programa con unos Sí Porque crees que este es El tema del momento Además de preocupación nacional Pero vamos por parte Lo que pasa es que tú No terminaste de desarmar Pero vamos por parte Si nosotros vamos a dar Una información Tenemos que explicarle al público Qué es lo que ha pasado Porque nosotros La mayoría No sabemos Y hay algunos que saben Albrel Pero tú sabes Que el nivel de VIEW Sobrepasó la película De Juan Luis Guerra En nuestro país Sí Que la vi ayer De hecho O sea Analizamos el nivel de VIEW Y el nivel de trascendencia Que tuvo esta noticia Y el pleito Capitán Avispa Es una chamba Una chamba Déjame decirte que la vi ayer Saludar a Juan Luis Guerra A Giancarlo Guerra Y todo el equipo Que trabajó en el Capitán Avispa La vi anoche Una película muy chula Donde fomenta la verdad Donde fomenta los buenos valores Y recuerda que fuerte y valiente Nunca miente Es el Capitán Avispa ¡Qué lindo! ¡Chulo! La recomiendo Está chulísimo Fui con la gemela Fui con la gemela del Caribe Sí, lo que pasa Es que el Capitán Avispa Está inescensa en los cines El pleito en un solo día Eso hay que entenderlo también Increíble Increíble Fue a ver Fue a ver la película De Juan Luis Guerra A Luis Menager Sí Y las entradas Las pagó la esposa de Como debe ser Diablo, perro A foto con la gemela Lo importante ahí, oíste Sí, sí Él compró la palomita Y ahí compró las cuatro Negro Negro, no fue así Fue por intercambio No, yo fui No, la pagamos La pagamos Ayer El que no fue en la premier El que no fue en la premier Tuvo que pagarla Mira, pero ¿quién me dice Ustedes qué fue lo que pasó? Realmente explíquenle El público bien Te voy a explicar Explica Me voy a comprar un pleito ¿De dónde arrancó eso? Porque eso nació de algo Yo no puedo hablar nada Que Dios una vez Lo sabe Lo graban No, porque todo el mundo Sabe del pleito ¿Por qué fue el pleito? Doctor, lo que pasa Es que lo que usted dice Tiene trascendencia ¿El pleito por qué fue? Voy a hablar Mira La comunicación de ahora Ha llegado a un nivel Que hay un grupo Que aparentemente No tienen las condiciones O no saben Crear contenido Y para poder generar view Como no saben crear contenido Le falta el respeto A la familia Para mí la familia Es intocable En todo el sentido De la palabra Hasta el tatarabuelo Es intocable Pero Hemos llegado a un nivel Que para tú Poder dejar la view Tú le falta el respeto Y dices Fulano está con fulano Fulano una cuernera El marido fulano hizo esto Los hijos de fulano No sirven La mamá de fulano Hace esto Fulano cogió a fulano Aquel fulano Mete vaina Entonces Ese tipo de cosas Llega a un límite En el que Hay gente Que aunque se llena de ira Pero mantiene Su postura Y Por respeto al público No va y sale a busque Esa gente Que habló de tu familia Porque Cualquiera que le hable De su familia Está dispuesto a A cualquier cosa A descocotarse con otro Pero hay muchos Que mantienen la compostura Y respetan Por respeto al público Pero hay otros Que cuando tú Te pasas con tu familia Se olvidan de que son Comunicadores Y detrás de ese comunicador Hay un ser humano Que hace lo que sea Por su familia Y te vaya a buscar Te estoy hablando Muy en serio Porque yo he sido Víctima de eso No es así Entonces te voy a dar una luz La falta de creatividad Ha hecho que mucha gente Utilice la familia Para poder Jalar View Y te estoy hablando Yo que yo Hasta con Cualquier persona Que está ahí Y me creo algo Para mi canal de YouTube Y voy a echar Vaina con eso Que suena feo No me gusta Hablar de números Ni echar vaina Yo soy uno de los canales De YouTube principales De este país Sin faltar el respeto a nadie Es verdad No te hemos visto Sí, pero tú grabas Con cualquiera Porque ya tú eres rico No Si tú estuvieras Empujando Si tú estuvieras De abajo Forzado Agarra todo Y lo tumba Y lo graba Desde el principio Yo siempre he sido así Yo he incluso He grabado entrevistas Que yo sé Que van a traer problemas Y no las subo Yo estoy de acuerdo Lo mío es Que la gente se ría Y relaja Y chelcha Y vaina Algo sano Mándasela Mándasela al mañanero Uno tocando un tema serio Aquí ¿Qué fue? Esto es un panel analizado DJ Bo Te relajo DJ Bo Te relajo Escucha eso Escucha eso Entonces Entonces Lamentablemente La comunicación de hoy Se está encaminando A una desgracia A una desgracia Nosotros Mira nosotros dos Aunque tú Estás en esa posición tan Nosotros nos estamos burlando De lo que ellos están haciendo Claro que sí Nosotros Con el sarcasmo Que estamos usando Estamos haciéndoles saber Que están muy ridículos Todo lo que están haciendo eso Ahora Porque el mismo día De ese pleito Por ejemplo En el programa de nosotros No El espíritu no Pero y qué necesidad Que hay en este programa Y ese espíritu El mismo día de eso Nosotros en Alofoque Radio Hicimos Eh Una parodia No Nada de eso Nosotros no hicimos eso Hicimos otra cosa Creo que fue Cristian Casablanca Que fue O La Perversa Y le hicimos una entrevista Chulísima Y metimos más de 300 mil personas ahí Y la gente esperaba Que nosotros habláramos de eso Pero Siempre Focke y yo Hemos hablado de eso De no montarnos en la ola Crear nuestro propio contenido Para eso mismo Porque Llega un punto En que nosotros mismos Tenemos miedo De lo que está pasando Claro que sí Pero la pregunta me es ¿Por qué fue que pasó eso? A todo esto Le mencionó a los hijos Pero por una cinturilla Todo empezó por una cinturilla Supuestamente fue por una faja Exacto Espérate No Hablando de faja Hablando de faja Hablando de faja Espérate Hablando de faja Miren para allá Miren para allá Uno que está enfajado Que sexy Hablando de faja Miren 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 Que sexy Repira mi hijo Repira Wow Wow Shua Miren el futuro de la comunicación Donde descansa Tráiganme una silla María Con gemelos Pero mira Gemelos Hombre con ese flow Y un vaso que dicen los hediondos No ustedes pueden esperar eso No pero señores Eso no pega No del otro lado Voltea Dice los hediondos Es el tiempo perfecto No del otro lado Dice los hediondos Yo lo digo Está bien Pero vamos Deja que Grace Me diga Grace ¿Por qué fue el problema? ¿De dónde fue que surgió ese problema del que estamos hablando? Yo no estaba ahí Pero supuestamente las versiones Fue por una faja Small Que una se había puesto de la otra ¿Y cómo tú sabes la talla? Porque yo soy una mujer informada Pero una se puso de la otra Porque yo soy una mujer informada Y la información es poder Pero espérate Por una faja Small Small Pero ella se sabe la talla Pero que se lo dijeron Pero como tú dijiste que eres Small No pero Eso lo dijeron Porque yo soy una persona informada Y tengo que investigar para poder Pero yo lo mismo le imagino a usted Univision dando esos detalles ¿Y qué Small? Del origen del pleito Supuestamente la pelea Por una faja Small Resisto a creer que fue por una faja Según yo tenía entendido Era porque le nombraron los hijos a Pero todo empezó por la cinturilla Que era de la hija de Casimira Pero yo no estaba en Nueva York ¿Cómo tú sabes? Pero yo me entero de todo El génesis de todo fue por una faja Small Y después por el comentario Que la otra hizo de la otra Que es la otra La pregunta mía es Si usted siembra piña En Cotuí En Cotuí, por ejemplo Sí, More ¿Qué es lo que usted va a esperar de esa tierra? ¿Es piña? Si usted está sembrando piña Ah, tú dices que la otra chica Usted no puede sembrar Espera, fresa Ok, pero que hay algo Que ustedes no se han dado cuenta Entonces, lo que viven de farándula en general Si están sembrando todo eso O sea, que si tú tienes que saber Pero escuchen algo Escuchen que es lo más importante No hemos armado este panel Solamente para Debatir y analizar lo que está pasando No, el programa no ha comenzado El programa no ha empezado Esto es el previo Lo peor es que ahora vamos a hacer las predicciones De los próximos enfrentamientos ¿Qué? No, no, Nahuelo ¿Negro? ¿Tú verás? Si esto sigue así 100, oye Nahuelo y el nivel de kit ¿Tú verás? El QV, el QV Si esto sigue así Falta que se emburujen Boll y Brea Ay, si esto sigue así También se va a emburujar Boll y Luigni Si esto sigue así De dodo Porque acuérdate que José Mato está con Brea Y Luigni tiene dos talentos Que eran del bañadero Si esto sigue así Se van emburujar Brea y Luigni Si esto sigue así Hay un gran problema ahora De extremo a extremo Que hay una representación De las tres plataformas Que son enemigas Ay, sí Explícame Oh, está Nelfa que es de Brea Sí Está caro que es del edificio rojo Y está Jenny Blanco que es del edificio azul Ahí tenemos otro problema que viene para la televisión Si esto sigue así Ay, Dios mío, yo no quería hacer esto Es bueno que ustedes sepan Que el puerto de Albert está peligrando ¿Cómo así? Si esto sigue así Oh, porque no sé si ustedes se han dado cuenta Que don Albert está aquí Está con Hochi Y está en qué chévere esa vez Está picando Aparte de su Aparte De su canal de YouTube Pero habla por mí, tú Yo tengo esa pelea Yo sé cuál es Esa pelea es Robertico y Hochi a la trompada No Yo no me imagino el profesor ¿Tú eres loco? Eso no pega Van a matar al pobre Hochi No, bueno ¿Cómo sería esa pelea? ¿Cómo sería? ¿Tú sabes por qué ese pleito no se ha armado? ¿Cómo? Porque nosotros le hemos dicho a Roberto Que Hochi es de temporada Si a Hochi lo fui No, no Va a subir en vivo Nosotros yendo allá Y destruyéndonos todos ¿Cómo es el Pachá ahí, Hochi? No, porque el Pachá no es competencia No, porque ya no tiene competencia con Hochi ahí No Ahora una cosa Te voy a decir algo ¿Cómo sería esa pelea de Hochi y Robertico? Vamos a ver Oh, lo primero que tenemos que hacer es chinchada Talento contra talento Ok ¿Por qué van a arrancar los talentos y después ellos? Totol y yo Pa' Albert y cualquier otro De lo que salga Pero lo que más Lo que más puede hacer Don Hochi es reírse Ale, tú vas a decir algo Ale, tú Tú eres un tipo descarado Bastante Yo estoy aquí tranquilo, señores Pero vamos a comenzar este programa ¿Cómo así? ¿Qué fue? Ese hombre está bailando en los tres Oye, oye Oye lo de Albert Oye lo de Albert Señoras y señores Bienvenidos todos aquí a Mar Roberto Tu programa Los domingos Aquí Mar Roberto Y gracias a todos por estar con nosotros Y qué sé yo qué Y estamos en vivo Y bueno Y en el Instagram Pobre Dic Que sintonicen todo Divertido con Hochi Sí No No No, mentira Te descubrimos Y esto sigue así Ustedes por qué no saben Que Albert dio la idea aquí De que grabáramos un programa ¿Cómo así? Para él podía cumplir con Hochi Ah, sí Sí, nosotros grabábamos un programa Él estuvo presentando Salimos a las cuatro de la tarde Salimos a las cuatro de la tarde Para él poder estar en vivo con Hochi Claro Eso fue idea de él A ver si se quedaba así Sí, pues el plan mío Era ir allá de dos y a dos Y de dos a tres De tres a cinco Pero por lo menos Albert es uno de los comunicadores más leales de la República Dominicana Porque ha sabido respetar la oportunidad que Don Hochi siempre le ha dado Siempre lo ha dicho él en los medios de comunicación Y también la dejó Robertico Entonces hay que estar contigo con el diablo Sí, pero ese es el mismo Albert que no deja Que el hijo de Hochi y pase Eduardo Vamos así Vamos así Pero ellos son amiguitos Tú eres loco Alberto lo dijo Eduardo lo dijo Eduardo así como tú lo ve Eduardo el que firma los cheques Yo voy a hablar Yo voy a este Yo voy a hablar Eduardo si es amigo tuyo Yo voy a Eduardo A tu derecha Un día llegó un tipo de Zenobí Y agarró Y al primero que sacó fue Al hijo del dueño del programa Eduardo Santo Sacó a Yera Logando Sacó a Nyonguito del programa A Diana Firpo se la lambió A Correa lo mandó a votar ¿Qué me falta? No Ah, espérate, espérate A Farru lo mandó para Miami A Juan Carlos Pichardo lo mandó a operar Y después lo sacó Oye Y oye Oye la batalla de él Porque Albert es un tipo inteligente Por eso es lo que estamos haciendo este panel Oye como Albert maneja las dos aguas Albert hace radio con Hochi Y le dice Hochi Usted sabe que usted tiene que hacer Que Eduardo crezca Mientras él esté bajo la sombrilla suya No va a crecer Póngale un programa Mejor me quedo yo Viene Eduardo Van un programa al mediodía Un programa al mediodía Y dice Eduardo Ahí es que tú matas Porque tú al lado de Hochi Tú no vas a poder crecer Quédate en tu programa Él lo divide a los dos Pero él está bien en la familia entera Y a Gerard le decía Ni Raymond y Miguel Sí Ya amigos Señores vamos a comenzar el programa Ahora ya con la Hoy Pero espérate Que a todo esto A todo esto Esa dos dama que nosotros tenemos ahí Viene con un proyecto de radio Pero por eso Pero donde que está el problema En ese horario Van a tener emisades también ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el horario? ¿En qué horario ustedes van? A las once de la mañana ¿De once? A doce del mediodía ¿Por qué emisora? Sentidos Oye lo que va a pasar Esa es del grupo RCC ¿Verdad? Sí Mira lo primero que ya están llamando Saludo a mi querido Mon Lluberes Sí Ya están llamando a Mon Sí Mon Sí Ya están llamando a Mon Para ver si le quitan el horario Comenzando por ahí Desde ahora mismo ¿Quién está llamando? Ya están llamando La gente de Somos Pueblo Para que vuelvan otra vez Para que Somos Pueblo Vuelvan otra vez Por latido ¿Por qué no crean ustedes? Usted van solo ahí Lo bueno de todo Es que tenemos que tener competencia Porque cuando tú vas a un restaurante No te sirve No te dan una sola comida Sí, pero tienes que estar dispuesta A dejar el pellejo El menú No, no, no El restaurante tiene que tener Diferente menú Está en ti la comida que tú prefieras Y la consumas ¿Ustedes van a tener que andar de YouTube? Para ellos saber si les vamos a dar Claro que sí Ahora una pregunta ¿Cómo va a hacer ese contenido? ¿Cómo ustedes van a ir? ¿Van a ir así más o menos Tipo jugón? ¿Almao? ¿Almao? No, porque gracias a Dios Nosotros no nos matamos Ninguno de nosotros, ¿no? O sea, ustedes van a convencer Aquí no somos ni el edificio rojo Ni somos el otro lado Pero se va a llamar a toda marcha ¿De qué habla? Vamos a toda marcha, claro Pero el programa Por eso que el ofoque no quiere saber de él Porque él nunca defiende el edificio rojo Exacto, ¿verdad? Él nunca defiende el edificio rojo ¿Quién es este de aquí? No, doctor El doctor Soy está bello, mi amor Hola, mi amor ¿Cómo estás? Soy está lindo, Mariachi Hey, Mariachi está descansado Se ve Sí, se ve como que durmió bien anoche Perfuma Pero Mariachi, tú está muy diferente Estaba floja la cosa anoche Mariachi está muy diferente Cuando yo lo conocí No había paria anoche Si tú supieras que anoche yo hice dopro En la güero sabe de la larga Sí Me abrieron el bufé Mira, aprovechar y saludar a Triculí Happy birthday, Triculí Happy birthday La pasé súper bien El chivo de los músicos Le di en la madre yo solo Gracias Porque se me metió una locura Y saqué los músicos Pero, doctor Hay otras peleas ¿Cuál? De los medios ¿Qué pasó, negro? ¿Qué hay por ahí? Está en la tuya la otra pelea ¿Cómo? ¿El doctor con quién? Ay, no, yo no El doctor Con ti a los foques No Sí, es la pelea No, mi amor En ese cuento Se están desahogando cada uno en su canal Cuando van a pelear Van a pelear de los canales Y que no estoy de acuerdo Con el prodillo allá O sea, yo hace un programa en la noche ¿No me da? Justo, justo Y ahí no dicen lo que sienten A los foques y el doctor Din, don, din, don A los foques y el doctor Din, don, din, don A los foques y el doctor Yo creo que ese pleito Nunca se va a dar Sí, se va a dar por algo Porque ellos son hermanos Sí, pero mira lo que pasa Hacen un programa a las 8 de la noche No me gustan las blusas rosadas El doctor no opina Pero sale huyendo de ahí Va y graba Y le responde Y le responde de ahí A mí no me gusta discutir Cuidado Y como yo no voy a discutir con él en vivo Así de ahí Digo yo, mi opinión La doy en mi canal La doy en mi canal Está bien, pero déjame Vamos a comenzar el programa Monetiza él su opinión Y ese bolsillo buchu Podemos comenzar el programa Y eso Deja que este lengo se entere Que Enrique Que es el dueño del proyecto Tiene su favorita Que está ganando más que otra ¿Cuál es la favorita? No, nosotros nos morimos de ese susto Pero Enrique Díganle Enrique que pase por aquí Enrique Crespo Llega Te estamos esperando No, que pase por aquí hoy Enrique viene hoy Sí Es un día Es un programa muy bien pensado Muy bien trabajado Muy diferente a lo que se está viendo Ahora mismo en la palestra pública No va a haber chisme No va a haber farándula No nos vamos a matar Está Aris Leyda Villalona La Condesa Está Charmín Díaz Está Leila Mejía Está Israel Está Steven Scorche Steven Scorche viene con un segmento De tecnología ¿Y tú me vas a decir a mí Que con ese elenco No se va a chipear No, mi amor No se va a chipear Porque nosotros somos hermanos de verdad De corazón Ahora Somos una familia De hecho De hecho El que más podría chimar Oye 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 como ella introduce Doctor Yo te quiero mucho Porque tú eres una abusadora Ella introduce Diciendo No, porque ese programa va a ser diferente Ese no es un programa De chisme De chisme No Las integrantes son El dueño El dueño Enrique Crespo Es el chisme dominicano Por eso mismo Por eso mismo Que viene otra connotación de programa Una Perdón 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 Condesa va en otra connotación Va con Israel Condesa para los que desconocen Aparte de comunicadores Abogada Y tienen otra faceta Junto con Leila Mejía Y junto con Charmín Díaz Que también es estudiante De licenciada Una pregunta Una pregunta ¿Y cómo se va a manejar usted Los lunes Cuando Condesa De un bikineo En el fin de semana? Ay feliz Porque eso no da view Esa mujer tiene un cuerpazo Ojalá yo Yo tengo 39 años Y no me veo así Pero van a tener que apretar Además Porque le lleva los views No, yo me voy a ir a gimnasio Claro Mira, te voy a responder Albert Albert no es el mismo En ese espacio En el espacio cristiano Que él tiene Entonces yo pienso Que los comunicadores Tenemos que desdoblar Y presentar otra faceta Porque hay una permanencia Que es efímera Y si tú quieres permanecer En el tiempo Tú tienes que demostrar Que tienes capacidad Para hacer otras cosas Estoy harto de eso Estoy harto de eso Olvídese de eso Sí, sí, sí ¿Qué? Que Albert se convirtió Fue porque Por un suto Yo una poco No puedo decir el suto Pero doctor No, no, no Ya lo voy a hablar No, no, no Albert, oye Pero ¿por qué? Albert dijo Si sale negativo Me convierte ¿Cómo así? Pero si sale negativo ¿Qué? Son las que tú tienes Secretos también Pero si sale negativo Si Dios lo escuchó Pues mírenlo ahí Doctor, yo voy de acuerdo Con la sexualidad De hecho De hecho De hecho Para que sepan Para que sepan Le voy a decir El por qué me convertí Cuidado Tienen que ir a mi canal De YouTube Tienen que ir a mi canal Tienen que ir a mi canal Tienen que ir a mi canal Tienen el testimonio Mi vida y mi esposa Pero tiene que ir a mi canal De YouTube No le vamos a decir ¿Cuál video? Pero Albert Pero tú nunca ido A un culto O sea, no te ha invitado Pero lo he invitado 60 veces Ahí no me ha Lo he invitado Pero ¿y por qué tú no vayas? Quizás Dios hace la obra Cuando el culto se termina Él está llegando a su casa Desde el sábado Él sale el sábado a trabajar Y llega a su casa El domingo a la 10 Duerme una hora Y viene para acá Por más Roberto Albert Arrutineando con la verdad Yo estoy de acuerdo Con la sensualidad Con la picardía Perdón, yo estoy casi tirando El culto grabado Para ver si él puede Otro día de la semana Un miércoles Lo tiramos Dispedido Sería buena idea Buena opción Pero yo no me visualice El doctor en el culto ¿Quién te dijo Que no Dios hace milagros? Tú ves al doctor así El doctor tiene un buen corazón No como él Eres sensible Bueno, pero está opinando Y yo también Yo, ey, ey Yo te voy a decir la buena No, 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 no Y esa corta de ojo Que Dios le da a ver Vamos a ver en serio Yo sé que yo tengo Un llamado de Dios Sí Un propósito De corazón, de corazón Papá Dios Papá Dios me ha llamado Yo sé que en algún momento Yo no voy a servir a él Al escaso, al escaso Al 100% El problema es que cuando él me llama Yo le digo Papá Dios Dame un chance Exacto Aguanta Me faltan un par de potes romo No, tienes rato de eso Me faltan un par de vainas Todavía por hacer Y todavía por eso no puedo entrar Que no llegue Yo tengo mi llamado Pero doctor El problema es que el llamado mío Va a llegar de corazón No como tú No Ey, ey, ey Vamos así Que fue asustado Que llegó a donde Dios Hijo de Dios mío Se dijo Papá Dios Yo te prometí Que si salía negativo Yo iba a llegar a tu supervivencia Pero el negativo es que El negro cuenta El negativo es que El negativo es que El negativo es que no es bien Y llegó Pero de que salió negativo Con una prueba de farmacia Así ¿Cómo hace? No me hizo más Gracias señor Y se convirtió Espérame ¿De qué fue negativo? Pero ven acá Negro Porque tú sabes Que yo tampoco sabía Lo de Luna Y la esposa del agüero Y entonces Yo quería saber Cómo fue eso Lo tuyo también fue así Como que Tú no querías otro hijo Tú con las dos Ademela y ya No Natali no quería otro No, no, no Porque él dijo Prueba de farmacia Joven Oye, qué fue lo que pasó Ustedes porque Los problemas En los programas No se van a acabar nunca Mira dónde viene esa joven A sagrarme la existencia De allá Para un tema que no soy yo De amor Porque este mes él No, hay que tener un contexto Dime qué tú quieres saber Dime qué tú quieres saber Estábamos hablando de Cristo Mira, estábamos hablando de Cristo Y el demonio se fue para allá Exacto Ay no, yo reprendo El demonio nunca duerme Ya va Que yo quiero entender Lo que me está diciendo el negro ¿Qué tú quieres saber? Cuando tú te hincaste Y dijiste Papá Dios Que me llegue negativo Que el resultado sea negativo Es porque tú no querías el varoncito La respuesta la voy a dar En mi canal de YouTube Sí Vaya 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 mañana Vaya mañana Que vayan viendo los videos Que tenemos ahí Que no sé en cuál video Lo voy a dar Una pregunta Una pregunta Sí ¿Por qué Yonguito No está en el programa de televisión? Bueno Lo que pasa es que Acuérdate que hay una reestructuración Y la respuesta Yo te la voy a dar En mi canal de YouTube Ah Albert y Bárbara Ustedes van para los 15 de aquí No, cuidado Con su camisa No, ya el negro Está combinado señores Miren Y el negro Y el abuelo va también Y María Chivá Y María Chivá Vete para allí Sí María Chivá Ahora es increíble algo Pero déjeme comenzar Es increíble Como una persona Puede verse tan Implecable Por fuera Y por dentro Está podrido ¿Cómo así? Ay no No lo digas así Ay Dios negro No No es por dentro No Él está mejorando Él está mejorando Estoy mejorando Pero estoy dañado Todavía sigo dañado Estoy mejorando La respuesta mía No la pueden buscar En mi canal de YouTube Porque hay unos tigres Escritos monedas Que me lo hackearon Por favor devuélvanmelo Devuélvanmelo Pero espérate Que papá Dios Toque el corazón Síganme diciendo Los que van a estar En el elenco Porque nos quedamos En Steven Veo que son muchos O sea ustedes Nos quedamos en Steven Va a ser rotado No va a estar Todo el elenco diario Fijo Ah Tienen segmentos Exacto Con Enrique Crespo Sí a la cabeza Diariamente Junto conmigo Y los otros Van a ir rotando De acuerdo A los temas ¿Cuál están en nómina? No, no ¿Y cuál están fijos? No, no, no Todos Todos Pero a mí me late Que Grace Y Karina Están cobrando más Porque quien trabaja Un domingo Es porque cobra bien Claro que sí Lo que pasa es que Yo entiendo Que cada Trabajo Tiene una remuneración Y el contrato De cada quien Cada quien lo discutió Usted discutió eso Hermana Sí, claro Todos discutimos ¿Qué usted le pidió A Enrique? ¿Eh? ¿Qué usted le pidió A Enrique? Más de que Yo no le puedo pedir Absolutamente nada más De lo que ya yo le he pedido Vivimos juntos Tenemos tres años Viviendo juntos Somos hermanos de la vida Somos compañeros No, cuidado Si tú Si tú vienes Con tu mente rara Vivimos juntos Vivimos juntos En el mismo apartamento Sí Tenemos tres No, te equivocaste Espérate, espérate ¿Ustedes viven juntos? ¿Y eso que Grace Lo dijo sin micrófono? No, no Doctor ¿Qué es esto? Negro Pero tú viste ¿Quién la lanzó El medio? ¿La compañera? La compañera La lanzó el medio Fue Mariachi Que dijo Mariachi me está mirando Y en una entrevista Se habló de que Sandra y Enrique Fueron amigos Pero por eso Vivieron No, son amigos Por cierto Nos estamos jugando Un nuevo apartamento Necesitamos tigres Que nos ayuden A cargar los trates Si nosotros ¿Quiénes? ¿Quiénes? Enrique y yo No estamos cambiando De apartamento Pero si viven juntos Mi amor No acabo de decir Que te vas a tres años Cuatro años Viviendo junto con Enrique Claro Pero ¿Cómo que eso no se liga? Pero no es Junto de pareja Aclaré que es una hermandad Enrique es como el hijo mío Que nunca Bueno, el hijo más grande Porque Chalín tiene 17 Enrique el mayor Y Enrique viene siendo Como el hijo mío Pero ustedes no le alquilan Dividido Lo que pasa es que No hacemos compañía Imagínate A veces Yo con el problema De salud que tuve Mi hijo no vive en el país La gente lo sabe Mi hijo vive con mi mamá Enrique también Su madre falleció Y decidimos juntarnos Y vivir juntos Mira Llamas a nuestra gente A mis amigos De carga fácil Te voy a mandar el número Carga fácil More Necesitamos un par de tigres Que nos ayuden a subir Te llevan todo Ay por favor Pero yo vivo también Con un hombre Y no es mi pareja Que tu vives con él Yo vivo Me voy a poner yo a cargar Yo vivo con mi asesor de imagen Y no es mi pareja Albert hizo su casa ¿Verdad? Y Albert Tiene como un año ya No ya ¿Qué tiempo Tu casa está ready? 2021 No, ah 2022 Tu casa está ready Compramos en el 2021 Y duramos un año de remodelación Y Albert anunció todo lo de la casa Incluso Me falta El agua que está en esa cisterna Llega gracias Acabó Camión de agua Luciano El mejor camionero Luciano Luciano agua Nos trajo el agua Y nos la puso ahí Doctor Y la gemela Y nos echó No echó agua En el tinaco También He hecho Mira Doctor Y la gemela Todo el que está en esos trámites De mudanza y demás Y de remodelación Me ha tirado a mí Albert Entre tú y Chedi Real Real Entre tú y Chedi Cuál de los dos Amor Gloria Nuestra casa más rápido Por intercambio Todo No, yo no sé Mira, lo que pasa es que yo por ejemplo Tengo un buen amigo Mi hermano de toda la vida Santiago Sosa De Madeluxury Que yo le dije todo lo que yo quería Ya le pediste la mención 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 Ya la cobro ya Tampaga esa policidad Porque ya es Yo Llamé a Madeluxury Madeluxury Que nos hicieron la cocina Todo Madeluxury Madeluxury Las puertas La sala completa La sala completa Madeluxury 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 Señores Doctor Pero no serás tú Que tienes más de siete juegos de mueble Allá en la plataforma Que está hablando de intercambio ¿Verdad? Ah, ok, ok, ok Eso es gracias a PM Electromuebles Alvin Negro, tú no tiras tu intercambio Yo cobro mi cuarto Está bien, yo tengo un intercambio Pero no caen mal unos muebles No Cero intercambio Te descubrimos ¿Quién te hizo la remodelación? PM Electromuebles Quitando a PM Pero yo lo he visto Que te hizo la casa Y te hizo el estudio Te renovó el estudio Te renovó la terraza Si ustedes quieren Me dejan empezar el programa Si ustedes quieren Le renovó el sed del socoleo Para llenar el barrio Pero Albert Tú no Le dieron tantas cosas a Grace Que él tiene dos comedores juntos Con cuatro butacas A mí me encantan los intercambios Me encanta No, y eso Que remodelamos un poquito más La marquesina de la casa No, la pusimos un poquito más Gracias a Los vehículos que fui a buscar Ruta 56 Otra mención Otra mención Ruta 56 Ya en San Francisco Como los vehículos Tú no vas a cobrar este Ven aquí ¿Cómo así? Yo estoy contándole a ellas Todo lo que he hecho Porque me están preguntando Cómo Karina está en mudanza Le dije que tuve que ampliar Mándenle este corte Para el subirlo a su hereda Y cuando no te da tiempo A cocinar, Albert Entonces, ¿cómo tú lo resuelves Con este tema de las mudanzas? No, no, porque hay veces Que no se complique Y nos llama a bolvones Tú ves que Otra mención Y ellos te llevan O yo pido un KFC Por ejemplo Eso se llama una publicidad orgánica Pero tú tienes Negro, una pregunta Tú tienes esa tarjeta ready Entonces ¿Cómo así? Las tarjetas de crédito No, porque acuérdate que La tarjeta mía Acumula puntos Porque es el más reserva Ah Otra mención Y ese tipo de cosas Uno hay facilidades Pero a una compra Un día Una compra de algún día Yo no puedo traer Pero Albert El domingo que viene Si ustedes quieren Nos podemos juntar en Jumbo Pero yo le voy a decir Que tu niña Tu niña Viste muy bien Tu niña Sí No, en serio Señores Albert le da todo Albert Por amor a Cristo Gata un peso Algo Compra algo Tu niña Viste muy bien Claro Un día Gata un peso Compra algo Pero acuérdate Que yo puedo gastar De hecho En mi cuenta de ahorro Del banco de reserva Ya tú hiciste esa pensión Mi amor Ya tú la hiciste ¿Por qué tú me estás diciendo Que gaste un peso? Y las meriendas De la gemela del Caribe ¿Qué es lo que tú le das de merienda? Sí, no Lo que pasa es Acuérdate Que vuelvo y te digo Cuando yo voy a Jumbo Hay uno en cuenta Hay muchos pasillos Yo puedo asesorar al público En lo que yo quiera Pero una pregunta Una pregunta Una pregunta Sí, sí Yo te voy a decir algo Como él va a la iglesia Es lo único que yo sé Que él no tiene Intercambio ni negocio Es con la bebida Porque él no bebe No, ahí no Porque acuérdate Que la palabra dice La palabra dice Que tú puedes tomar un trago Más bien no tienes que embriagarte Si te vas a embriagar Que eso es tu espíritu Por eso un día Yo me puedo tomar una presidente Un día Otra mención Como una Albert Pero hablemos de toda marcha ¿Y el diezmo? Tú el diezmo sí lo das Lógico El diezmo Yo espero que el diezmo No me voy a dejar arrancar el programa Entonces No, ahorita Este programa La mayoría ha comenzado Todavía Y esta gente Lo dejan Oye Es que tú no lo gastas Albert Gasta un peso Un solo La vida es como una carrera de moto En una curva Te puede sorprender Pero tampoco hay que ser Un paranoico Todo lo que médicamente pudimos hacer Lo hicimos Ahora depende de la evolución del paciente Porque el paciente cayó en estado de coma Tenemos que esperar meses Para lograr eso que tanto estamos esperando Meses, Paul Meses Yo no puedo esperar meses Es imposible predecir Porque al final Puede ser que él No despierte jamás La vida es como una carrera de moto La vida es como una carrera de moto